Una de las tradiciones que tienen los ecuatorianos al finalizar el año es la quema de los monigotes. Es por esto que Nubia Loaiza hizo un recorrido por las calles Arízaga, en la cual se realiza la Feria de los Monigotes y donde existen varias alternativas para que la ciudadanía elija el de su preferencia. A continuación más detalles de este interesante tema. Veamos. Faltan pocos días para culminar el 2012 y la manera más tradicional que los ecuatorianos despiden el año es con la quema de los monigotes o años viejos. En este sector de la ciudad de Machala existen gran cantidad de monigotes que usted puede adquirir para quemar, para terminar el año 2012 de la mejor manera. Existen varias cábalas que las personas realizan al finalizar un año, pero la más común es la quema de los años viejos. Cada familia se prepara en sus hogares para despedir el año y empezar de la mejor manera el nuevo año que comienza. Se hallan diversas representaciones de personajes como políticos, deportistas, cómicos. En fin, todo lo que se le ocurra al artesano plasmar en sus obras lo encontrará en esta Feria del Monigote, que estará ofreciendo sus muñecos hasta este 31 de diciembre y de acuerdo al presupuesto de cada persona. ¿Cuáles son los precios de los monigotes? ¿Qué precios tienen? De 10 dólares para arriba. De 10 dólares para arriba. ¿La gente hasta el momento ya ha tenido una acogida de un saco de la venida de allí? Sí, han venido bastante a ver sus muñecos. Más de lo que es el burro, tonburro, 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 los mikes, pechuki. Esos son los más conocidos que se han llevado a la gente. ¿Y han tenido algún periodo especial? Más de lo burro. Más de lo que es el más pequeño, cuesta 15 dólares, 20, 30, 40, hasta 50 dólares. ¿Ha tenido espera? ¿La venta de los monigotes? Sí, mucha. Hay harta gente que está concurriendo todos estos días y ha llevado hartos muñecos. El que tiene más salida se lo ve ahorita en el nudo. Es el más pedido. El asambleista. Es el que más se vende. Esperemos que al quemar los años viejos, la ciudadanía lo realice con las debidas medidas de seguridad para evitar cualquier inconveniente y culminar el 2012 con alegría y optimismo. ¿Quemar el viejo 31? Sí, así es. ¿Ya? ¿Ya todo el muñeco te va a comprar? Sí, están súper caros. ¿Tan caros le parece? Muy caros. Pero estamos tratando de ver uno que esté acorde al bolsillo de uno. Así es. ¿Y cuál usted querría quemar este 31? Un doncito para mi hija. Ah, para mí. Sí. No tengo un personaje especial. Prueban un cañón láser capaz de abatir drones y disparos de artillería. Un fabricante alemán ha estado probando su propio cañón láser capaz de servir como defensa ante ataques de artillería. Veamos. Rain Metal Defense es un fabricante alemán de armamento y sistemas de defensa que durante el mes de noviembre estuvo realizando pruebas en Suiza con un prototipo de cañón láser de 50 kilovatios de potencia, con el que fue capaz de derribar drones en pleno vuelo y con el que se podría, por ejemplo, interceptar un bus de mortero y destruirlo en pleno vuelo. El cañón GEL High Energy Laser es una evolución de un prototipo anterior mostrado durante el 2011 al que se le han incorporado bastantes mejoras y se ha aumentado considerablemente la potencia del láser. Pasando 10 kilovatios a 50 kilovatios, este nuevo prototipo consta de dos cañones láser ensamblados en dos sistemas de armas por un lado. Un láser de 30 kilovatios dispuesto en una torre de fuego antiaéreo, una plataforma móvil y Rain Metal Defense es un fabricante alemán de armamento y sistemas de defensa que durante el mes de noviembre estuvo realizando pruebas en Suiza con un prototipo de cañón láser de 50 kilovatios de potencia, con el que fue capaz de derribar drones en pleno vuelo y con el que se podría, por ejemplo, interceptar un bus de mortero y destruirlo en pleno vuelo. En la información cantonal, en Piñas, la entrega de canastas navideñas se realizó por parte de Alianza País. En las instalaciones del Frente de Profesionales y Juventudes de Pasaje, se realizó la entrega de canastas navideñas, con el propósito de incentivar y motivar a la ciudadanía pasajeña en épocas de Navidad. El ingeniero Armando Laverde dio más detalles acerca de esta entrega. Coméntanos un poco sobre la iniciativa de la entrega de canastas aquí en lo que es la central del Frente de Profesionales y Juventudes de Pasaje. Bueno, en realidad el propósito de esta Navidad es confraternizar, integrar a la ciudadanía, motivar de una otra manera a cada una de las personas que necesitan, en el caso de un tema económico, un tema de una canasta navideña. Nosotros hemos tomado decisiones muy efectivas en beneficio de la ciudadanía, el Frente de Profesionales y Juventudes de Comunidad de País, de Cantón Pasaje, ha optado por hacer una pequeña reunir, unos alimentos y luego eso, pues, por no ser entregados. Esto a nosotros nos llena de mucho gusto, mucha complacencia, porque nos habíamos dado cuenta de que el grupo, el Frente de Profesionales, está unido y está fortalecido. Y esto es una iniciativa positiva. Esto yo creo que debería aplicarse no solamente para nuestro Frente, sino a nivel de todo lo que corresponde el Ecuador o el mundo entero. Y esto es una iniciativa positiva. Se harán estudios para mejorar vía Saracay-Piñas-Zaruma. El Instituto Nacional de Preinversión, con resolución 066 del 30 de noviembre del presente año, adjudicó a favor del Consorcio Español CETEC-SL-Hidroplan, la elaboración de los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento de la carretera Saracay-Piñas-Portobelo-Zaruma, empate con la carretera Las Chinchas-Riopindo, los mismos que deben ser entregados en un plazo de 240 días. Así lo informó el alcalde de Piñas, José Cueva González, luego de recibir una comunicación oficial desde la Subsecretaría Regional 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los estudios se cumplirán por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya ministra es la arquitecta María de los Ángeles Duarte, y responden a la petición formulada en varias ocasiones de parte del alcalde de la Orquídea de los Andes, así como del prefecto provincial ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, y de los demás representantes de los cantones del altiplano orense. Y se recordó que el ofrecimiento fue hecho directamente por el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en una reunión sostenida en esta provincia, tal como se lo ha informado oportunamente en los distintos medios de comunicación. Los estudios de no existir otros problemas deberán estar listos a finales del 2013. Continuando con la información cantonal, en Guaquillas un nuevo hecho violento se produjo en el cantón, donde dos ciudadanos han sido acribillados a la altura del Centro Gerontológico de la Ciudadela 1 de octubre. Un nuevo hecho violento en la Ciudadela 1 de octubre en el cantón Guaquillas. Dos personas asesinadas. Don Manuel Vega, quien trabaja en el gobierno seccional, abuelo de una de las personas abatidas en medio de su consternación, manifiesta la indigna acción de este hecho. Manifiesta que su nieto Jorge Luis Lalangui Vega, de 24 años de edad, deja dos niños en la orfandad, da su criterio de inseguridad, y que presentará la denuncia para que este hecho no quede impune. En realidad ha sido una grande sorpresa. Y aquí nosotros, lamentablemente, aquí en Guaquillas, estamos completamente desprotegidos de la ley. Debo de ser claro, en eso ustedes como hacen periodismo, ustedes conocen más que nosotros. Pero sí quiero decirle que, en realidad, el sentir, a lo mejor, no es que no sea capaz para hablar los sentimientos, porque lo triste es perder un hijo. Pero, esto le dejo a Dios. Ustedes saben muy bien que la ley persigue. Así que ellos saben, siempre se dedican a las motos, a ver el cristiano que anda por ahí mal, mal parqueado, a llevárselo. Pero a los delincuentes, cero a la izquierda. Lamentablemente, nosotros estamos sufriendo que sin caso que ellos fueran como policías, perdieran un hermano, capaz que hasta se pegan su tiro. Los que no tienen la culpa, que me disculpen los otros, porque se aguanten la piedra, porque así son. Inseguridad ciudadana. De la ciudadana Milton Reyes, Mauro López. Continuando con la información. Familia Barros Castro, durante 46 años, ha realizado nacimientos en el cantón, poniendo destreza a sus habilidades manuales al crear un modelo distinto cada año y resaltar el verdadero sentido de la Navidad. Veamos. La Navidad todavía es tiempo de crear pesebres, rescatar las tradiciones y costumbres. Así lo hará conocer el señor Lizardo Barros, de una distinguida familia en el cantón Guaquillas, que vino desde el año 1966. Manifiesta que realiza con materiales de reciclaje y cada vez, cada año son distintos. Manifiesta que este arte lo lleva desde hace 60 años, cuando era joven. Describe que es la Navidad, más allá de los obsequios del sentido mercantilista y que el objetivo es la esencia del nacimiento y del sacrificio que hizo Jesús para este mundo. Él se reúne todos los 24 de diciembre con toda su familia. Agradece a Dios por estas bondades. Yo tengo esta costumbre desde cuando era joven. Yo tenía unos 16, 17 años. Desde ahí vengo haciendo todos los años. Cuando yo era soltero, pues hago el nacimiento al niño Jesús. Esas son cosas. Todos los años hago tan diferentes. En esta vez, pues, se me ocurrió hacer con papel. Que aparecen unas montañas, unas piedras, unas rocas. Y lo mismo el nacimiento también está hecho, pues, en forma de una roca. El papel pintado, papel pintado con verde y con pintura. En otros años, pues, hago con pajitas, hago con la choza. Nunca hago el mismo. Siempre voy cambiando. ¿Va innovando? Va innovando. Le hago con los ríos, hago con cascaras, hago con molinos. La Navidad es paz, es alegría, es amor. A todas las personas les desearía que tengan unas felices Navidades, que tengan paz, que tengan amor, que haya unión. Este fin de año, que tengan un lindo año todas las personas. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya felicidad en los hogares. Eso es lo más grande. De la familia Barros Castro, Mauro López.